Le voy a dar la palabra al señor Ministro de Defensa a los efectos de que conteste las preguntas y de un cierre. Señor Ministro, tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias Presidente, muy amable. Muchísimas gracias a todos los diputados por las preguntas que me realizaron. Espero poder responderlas adecuadamente y si alguna cosa falta, bueno, buscaré la forma de seguir completándolas. Antes de esto quiero decirles dos cosas. Mi reconocimiento a los jefes de las Fuerzas Armadas, porque ellos fueron designados mediados del mes de febrero, el 20 de febrero. O sea que no terminaron de asumir y tuvieron que hacerse cargo y disponer de la totalidad de su conducción detrás de esta pandemia. Y la verdad que he sentido un acompañamiento permanente de los jefes de la Fuerza y de la totalidad del personal militar. O sea, algunas de las acciones que ustedes ven ni siquiera son directivas del ministerio, son iniciativas del propio personal militar. Si un día de la mañana yo me levanté y veí que en San Carlos de Bariloche el personal militar estaba repartiendo, como dije anteriormente, chocolate caliente o café caliente para los jubilados que estaban haciendo la cola. Y eso no había sido directiva de nadie. Surgió el propio personal militar y eso es claramente valioso. Pero también mi reconocimiento a los jefes y obviamente a todo el equipo que me acompaña. Bueno, el diputado, diputado Sef, que como decía compartimos la Cámara de Diputados y también dos años en Parla Sur. Me hablaba de la política de Estado desde la Defensa Nacional. Lo comparto, lo digo. Me parece que durante muchísimos años en la Argentina no hubo espacio como para discutir una política de Estado, de política de Defensa. Creo que hay ahora una enorme oportunidad y yo voy a poner mis esfuerzos en ese sentido. Creo además, en términos conceptuales, que una política de Defensa hace la autoestima de los pueblos cuando un pueblo se siente identificado, se siente defendido, se siente fortalecido. Creo que además hay que llevar adelante y cruzar dos vectores. El vector de tener una política de Defensa con un instrumento militar equipado y al mismo tiempo el desarrollo de la industria para la defensa. Todos los países del mundo que han tenido políticas industriales importantes tienen en la industria de Defensa un desarrollo estratégico. Y me parece que ese es el camino que tenemos que ir y del cual tenemos que transitar. Al menos esa es mi mirada. Hay varias preguntas que se repiten, pero que el primero que la hizo fue el diputado Osef, que tiene que ver con las partidas adicionales al Ministerio de Defensa. Se nos entregó una partida de 583 millones de pesos al principio, a fines de marzo, que fueron distribuidas de la siguiente manera, 371 millones para el Estado Mayor General del Ejército, 122 para la Armada y 90 para la Fuerza Aérea. Obviamente que es un refuerzo que no alcanza. Lo que estamos haciendo ahora con el personal del presupuesto, del área de presupuesto del Ministerio de Defensa y con las áreas de presupuesto de cada una de las fuerzas, es reorientar el presupuesto de la jurisdicción, incluyendo el COVID ya no solamente como refuerzo, sino las tareas que hacemos como el COVID, como la tarea principal, porque está claro que gran parte de lo que significa el despliegue operativo va a estar puesto alrededor del COVID. Entonces estamos buscando fundamentalmente hacer una nueva formulación presupuestaria para así hacer el requerimiento a la Jefatura de Gabinete. La verdad que por lo que he charlado con el Presidente de la Nación, con el Jefe de Gabinete, no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema en ese sentido. Quiero decir también que, como ustedes saben, inicio adicional de 5.000 pesos que se ha dado para el mes de marzo, creo, o el mes de abril, para las fuerzas de seguridad también están incluidas las Fuerzas Armadas y esa es una inversión de 400 millones de pesos que es para todo el personal de las Fuerzas Armadas en función de todas estas actividades que vienen realizando en términos de la pandemia. Me preguntó el Diputado Azef por qué no hablé con el Ministro o Ministra de Defensa de Bolivia. La verdad que lo que yo no puedo hacer es ir por encima de la Cancillería y del país. El país tiene suspendidas las relaciones diplomáticas con Bolivia. No tenemos representación, no tenemos embajador designado. Así que por eso simplemente no lo hice. Con el resto de los países sí tenemos relaciones absolutamente normales. De hecho, sí, lo que hicimos es, de alguna manera, diplomacia militar. ¿Por qué? Y esto también para un diputado que me preguntaba sobre las fronteras en Salta. Ustedes saben que en Salta hay una localidad que se llama Los Toltos que de la única manera de llegar es ir por Bolivia. Y la verdad que con este tema del cierre de las fronteras no teníamos posibilidad de ir por Bolivia porque estaba trabada. Todo lo que significaba la relación con Bolivia y se destrabó a partir de una vinculación entre el jefe del ejército argentino, el general de Brigadas Agustín Cejas, con su par boliviano y pudimos destrabar esa situación para poder abastecer al pueblo de Bolivia. Después me parece que hay un inconveniente climático, pero desde el punto de vista del abastecimiento, eso está claramente permitido y la gestión que lo destrabó fue una gestión de estas características que decía, que hablaba recién. Y bueno, hay varias preguntas sobre el almirante Irizar. Bueno, nosotros entendemos la situación de Tierra del Fuego claramente, la seguimos muy día a día, en un diálogo permanente con el gobernador de la provincia, con otros dirigentes del lugar. En general, yo una vez por semana, una vez cada diez días, me comunico vía teleconferencia con los comandantes de emergencia y en Tierra del Fuego tenemos un comandante de emergencia que es un personal de la Armada Argentina. La Armada Argentina está haciendo una cantidad de tareas y esta posibilidad que planteaba, y creo que la diputada Caparrós también, del aislamiento claramente que la tenemos incorporada como hipótesis, y tenemos una cantidad de medios específicos a disposición que después los voy a leer. Pero quiero comentar lo del Irizar. El Irizar tiene fama de buque hospital porque fue buque hospital durante la guerra de Malvinas. Entonces, en realidad, hay toda una mirada sobre por qué en estas circunstancias no colocamos al Irizar como buque hospital. Tiene una capacidad de 177 camas blandas, es una capacidad interesante, todos ustedes lo han dicho, no se puede poner en el Irizar otra cosa que no sea camas blandas, es decir, ciudadanos argentinos que no estuviesen enfermos por otra patología, que no estuviesen infectados ni que tengan que cumplir el aislamiento por el COVID. Son camarotes triple. El Irizar es un barco que su movimiento es un movimiento considerable, para moverlo se necesitan 120 personas. es un costo importante también el día de navegación, aproximadamente 700.000 pesos por día y 300.000 pesos por día de puerto en Ushuaia, digamos. Y lo que ustedes también marcaron, algunos marcaron, es que el primero de agosto el Irizar tiene que estar disponible para iniciar el realizamiento de la campaña. Entonces, con esas advertencias y diciendo que son solamente camas blandas, la Armada Argentina ya dispuso una mayor cantidad de camas blandas para el gobierno de Tierra del Fuego. Nosotros, si es necesario, si no hay ninguna otra opción, lo consideraremos y estaremos a disposición. Ahora, me parece que habría que también, y en eso lo invitamos a todos, a ver otras posibilidades, porque la verdad es que lo que no puedo dejar de hacer es la campaña antártica. Puedo dejar de hacer muchas cosas, pero no en una campaña antártica, porque se trata también de traer a los argentinos que están pasando el invierno allá y el margen de acá, el primero de agosto, es un margen de tiempo bastante angosto. Pero, en el caso de que fuese necesario de que el Ministerio de Salud de la Nación así lo dispusiese y que el Presidente de la Nación así me lo indicase, estamos haciendo la preparación y el aliviamiento para que fuese así. En términos generales, diría que tendría que ser una opción de última instancia, digamos, no de primera instancia, y esto es lo que quería decir sobre la cuestión del almirante Iriso. El diputado Fernández, querido compañero, me preguntó sobre la articulación con las fuerzas de seguridad. Lo que nosotros hacemos con las fuerzas de seguridad es lo que está previsto en la Ley de Seguridad Interior, es apoyo logístico o que podamos hacer. Hemos hecho algo de patrullaje aéreo en el AMBA con dos helicópteros de la Fuerza Aérea y del Ejército Argentino para verificar el cumplimiento de la cuarentena. Lo que hacemos es patrullaje que después se informa el resultado de este patrullaje a la Fuerza de Seguridad. y también hicimos algo que también me parece que responde una pregunta de otro diputado Daives en la frontera con Bolivia. También hicimos algo de patrullaje aéreo en la frontera y algo también con drones en la frontera con en Formosa. No hemos tenido otro requerimiento de la Fuerza de Seguridad. La verdad que en algún momento alguien planteó la posibilidad de se discutió, se debatió la posibilidad del Estado de Sitio. Yo no soy partidario, no estoy en absoluto de acuerdo con el Estado de Sitio. Las tareas que están haciendo la Fuerza de Seguridad son tareas que que no denotan que le falte personal y las Fuerzas Armadas estamos trabajando como trabajan la mayoría de las Fuerzas Armadas del mundo. Invito también a a a a a los diputados para ver también cómo están funcionando en España, en Francia y más o menos funcionan de la misma manera que que venimos funcionando nosotros acá con los mismos con los mismos requisitos y la y la misma estructura legal con la cual estamos funcionando acá. Tareas conjuntas de esta epidemia con otros países dimos el primer paso la iniciativa fue nuestra yo llamé personalmente a los ministros de defensa de los otros países todos ven que las estrategias de los países es cerrarse hacia adentro a mí me parece que de todas maneras hay que mantener un tipo de diálogo y una vinculación yo ya había hecho una primera ronda con ellos con todos los ministros con los cuales hablé en el momento que asumí como ministro como ministro de defensa y ahora volví a retomarlo y quedamos en este mecanismo de diálogo que seguramente de allí podrán surgir algunas tareas de manera de manera conjunta si es que surgen de todas maneras a mí lo que me pareció importante era seguir estableciendo el diálogo en esta en esta circunstancia tener las experiencias que cada uno está llevando adelante para ver de mejorar la situación la diputada Romina del Pla me preguntaba sobre la fábrica militar de azul y es cierto que yo me comprometí y sigo comprometido con la apertura de la fábrica militar de azul estamos viendo cuál es el destino y para qué puede para qué en qué condiciones y hacia dónde tenemos que orientar el trabajo de la el trabajo de la fábrica hay distintas opciones la he charlado también con el gobierno de la provincia con el gobierno de la provincia de Buenos Aires pero pero sin ninguna duda que mi objetivo es que la fábrica militar de azul se abra esa fábrica militar está ubicada en un lugar estratégico está alejada como 30 kilómetros de la localidad a mí me parece que lo que hay que encontrarle realmente es cuál es el destino de lo que allí estamos produciendo obviamente que lo primero que tenemos que hacer es una auditoría técnica de cuáles son las cosas que quedaron en pie y en qué cómo quedaron las instalaciones de esa fábrica militar que hace casi cuatro años que está absolutamente cerrada y nosotros vemos el deterioro imaginamos el deterioro que allí debe terminar espero que en los próximos días ya tenga pueda designar el director de la fábrica y allí mi primera consigna es que se haga una auditoría técnica fundamentalmente con el INTI y con el INTI con alguien que tenga alguna capacitación en explosivos en fabricación de explosivos para que nos digan bueno qué es lo que realmente está en condiciones y hacia dónde podemos orientar la fabricación del funcionamiento de esa fábrica militar comparto con la diputada del plan la preocupación por los archivos en mi anterior gestión creo que se hizo de los descubrimientos más importantes desde el punto de vista documental que fueron las 280 actas secretas de la dictadura durante durante los siete años de dictadura entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83 como recuerdo que se las entrega a varias universidades y a varias a varios a casi a traductar ya de los organismos de derechos humanos pero era un documento que en ese momento que hasta ese momento no existía porque en realidad es la descripción de los temas que trataron los jefes militares de la junta militar que eran los jefes más el presidente de la nación durante esos siete durante esos siete años es un documento importante que además quiero decirlo que en ese momento me lo entregó o me informó de la existencia de esa documentación sin saber bien de qué se trataba y que era en ese momento el jefe de la fuerza aérea el brigadier el brigadier Callejo no descarto que puedan adquirir otro tipo de archivos y siempre está en mi preocupación y en mi ocupación lo que se aprobó de los ejercicios de las operaciones en los ejercicios militares era el mensaje del gobierno del gobierno anterior decidí no hacer ningún tipo de modificación al mensaje sino que me iba a complicar muchísimo más las pocas los pocos ejercicios que se podían hacer durante este año claramente que con el COVID-19 no se va a hacer ningún tipo de ejercicio pero si le adelanto el criterio porque he mandado ya o estoy a punto de mandar el mensaje para los años siguientes para el año siguiente el criterio es en general privilegiar los ejercicios militares con países de la región con países del Mercosur o de la Ex de la Unasur o de los países limítrofes en segundo lugar en algunos casos que sean multilaterales no solamente que sea con un solo país y el tercer elemento que no tengan involucrada ninguna cuestión de seguridad interior lo que siempre aparece como las nuevas amenazas y ese tipo de cuestiones porque no es área de la defensa según las leyes argentinas estamos cuidando la diputada Stigman me preguntaba sobre las instalaciones y la desinfección de los vehículos claramente que están descritos dentro de la totalidad de lo que privilegiamos el cuidado del personal del personal militar en todos los aspectos la desinfección de vehículos y las instalaciones lo tenemos muy presente hemos hecho una convocatoria a los retirados fundamentalmente estamos especialmente interesados en los retirados de la salud militar la forma de contrataciones según el artículo 62 podrán existir de otras tareas tareas logísticas que quizás sea alguno que tenga alguna especialización pero pero sí hemos hecho esta convocatoria y se está llevando se está llevando adelante vuelvo a decir lo que estamos pensando fundamentalmente es en el personal de salud y alguna otra tarea específica más como puede ser el desarrollo de la capacidad logística la diputada Caparrós me preguntaba sobre el aislamiento de tierra al fuego y hablaba obviamente de la vía de la vía marítima ya hablé sobre el rompehielos el rompehielos almirante y lizar pero lo quiero decir que a disposición de todo lo que es es el comando de operaciones el cooperal del estado mayor conjunto la armada argentina puso el transporte ara canal de vigle el multipropósito ciudad de zárate el multipropósito ciudad de rosario el aviso ara puerto argentino que son buques que están a disposición de la de todo lo que significa la operación de este COVID-19 y obviamente los aviones de la fuerza de la Argentina para cualquier circunstancia de esa característica pero vuelvo a decir tenemos una mirada muy certera sobre muy certera muy precisa con todo lo que significa con todo lo que significa la situación de la situación de la isla me olvidaba decirles la semana pasada en un vuelo de Hércules y en un vuelo de Fokker llevamos fueguinos a solicitud del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego fueguinos que estaban en la ciudad de Buenos Aires hace bastante tiempo llevamos de vuelta de vuelta a la isla de vuelta a la isla cumpliendo esta cosa de suplantar el aislamiento en este en este sentido gracias también por el reconocimiento bueno a todos los diputados por el reconocimiento la diputada Caparrosa la diputada Zapaca a todos por el reconocimiento no solamente no a mí sino al rol que están llevando adelante las fuerzas las fuerzas armadas tengo en cuenta diputada Zapaglo de Pulmarí la verdad que le he solicitado la renuncia a los directores designados por el gobierno anterior todavía no la han presentado aprovecho también esta posibilidad para decirle que me parece lógico que la presenten digamos porque la política de nuestro gobierno es distinta a la política del gobierno anterior son cargos políticos corresponde que lo define el nuevo gobierno todavía no lo han hecho pero estoy trabajando alrededor de la transferencia es lo importante que es Pulmarí y es el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia de Neuquén el personal médico como dije recién que estábamos convocando al personal retirado es uno de los instrumentos críticos no podría comprometerme que podríamos desviar personal de donde tenemos y donde esperamos mayor efecto de la pandemia que es como dije recién el 70% de los infectados son en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA de poder trasladar personal médico desde aquí hacia la zona sur de la Argentina siempre es una posibilidad tengo en cuenta la reflexión y así lo vamos a tener en cuenta pero también hago referencia a esto que acabo de decir diputado ahí ciega comparto absolutamente la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan tarifas diferenciales en los servicios en muchos regimientos el 50% del presupuesto se nos va en servicios en pago de a veces la cooperativa eléctrica o el servicio de agua o el servicio u otro tipo de servicio los servicios que en general prestan a la comunidad las Fuerzas Armadas obviamente son servicios que nadie que no se cobran pero la verdad que sería de una enorme utilidad para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas que pudiese existir una ley marco en ese sentido porque por cierto si no es todo negociación o del ministerio con una cooperativa con una empresa distribuidora de luz con un municipio para ver si nos pueden bajar las tasas y demás y en realidad se nos complica demasiado digo más muchísimas veces los regimientos pagan tarde porque desde el ministerio no tenemos los recursos necesarios en ese momento para enviar la cuota necesaria para que puedan pagar así que encima de las luces termina siendo muchísimo más caro la situación que el otro día estuve estuve charlando con el gobernador de Neuquén y te comenté una situación en Zapala creo que era específicamente que la verdad que a veces nos hace muy difícil o sea que si pudiese existir una norma que facilite o que le genere tarifas diferenciales a los establecimientos de las fuerzas armadas a las comunidades militares la verdad que sería muy bienvenido digamos para eficientar el recurso que tienen las fuerzas armadas estamos trabajando en los ascensos se demoraron por una simple razón quería es cierto que muchos ascensos del personal inferior estaban ya sobre fin del año pasado yo quería que lo vean los nuevos jefes de la fuerza ya lo vieron ya están autorizados y están siguiendo su circuito administrativo muchos ya muchos ya salieron están pero van a salir claramente sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema ¿no? el tema del 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 disciplinamiento bueno ahí hay todo un debate que yo sé que a veces que a veces que a veces pareciese que una alternativa de darle más poder a un jefe de una unidad militar para aplicar algún tipo de sanción y demás puede resultar más beneficioso para el funcionamiento de la totalidad de la unidad pero también es cierto que cuando se reformaron las normas y el código de justicia militar y los mecanismos disciplinarios siempre se pensó en evitar el abuso de este poder discrecional que a veces se puede llegar a sostener entonces siempre uno trata de estar ahí en un en un equilibrio en un equilibrio en este caso claramente los 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 jefes militares saben que hay determinadas cuestiones que para nosotros son insustituibles que no y que para ellos también digamos que no admiten ningún tipo de contemplaciones en cuanto a la decisión y en el marco de la decisión a veces hay que esperar una inscripción a veces se lo pone de disponibilidad para después finalmente sancionarlo por más que la situación sea una situación grave pero bueno siempre es un tema de debate digamos y yo lo entiendo porque a veces a veces uno a veces uno cree que tomando la decisión más rápida sobre todo cuando es un hecho que es evidentemente hay que aplicar una sanción uno termina mejorando no siempre suele ser así así que por ahora lo tenemos en cuenta y lo analizamos bueno de tierra del fuego ya me parece que hablé que ya contesté la situación el diputado Daives me preguntaba sobre las fronteras con Bolivia con Bolivia y la fuerza de seguridad en Salta bueno también lo contesté anteriormente producción de barbijos y alcohol en gel la realidad es que la producción nuestra no es una producción para competir a escala comercial la producción nuestra es una son en laboratorio del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas está destinado fundamentalmente y armado para abastecer a las fuerzas en este caso del alcohol en gel le hemos le hemos entregado al PAMI hace dos semanas atrás 800 botellas de medio litro de alcohol en gel para que el PAMI la distribuya en el caso de barbijos también estamos haciendo el barbijo simple no el barbijo quirúrgico sino que es el barbijo más simple y lo estamos lo estamos utilizando y de hecho no nos alcanza para el propio personal militar porque estamos llamando a una licitación para comprar barbijo nosotros para que sea protección del propio personal militar quiero decir para poder lo hicieron no solamente es el justo no solamente estamos trabajando en la sostenería militar sino que en distintos lugares de hecho en Bahía Blanca también la Armada Argentina está fabricando barbijos pero también en Tucumán y en otros lugares está puesto el ejército trabajando con los barbijos pero puedo decir son escalas reducidas de hecho en el caso de barbijos nosotros vamos a tener que salir a comprar barbijos para el personal para el personal militar Luis Contegiani me preguntaba sobre la cuestión presupuestaria sobre el tema del entendí que era sobre el tema del FONDEF y sobre el tema de la preparación hacia el futuro o el desarrollo del complejo científico militar no tengo más que coincidir del presupuesto hablé estamos tratando de estabilizarlo con esta situación del COVID el FONDEF que fue aprobado sobre el final de la ingestión en la Cámara de Diputados en las últimas de las sesiones tiene media sanción está en consideración del Senado siempre esperábamos a tener el presupuesto saben ustedes que todavía el gobierno no tiene presupuesto por decisión propia porque el gobierno pensó que primero tenía que renegociar la deuda para tener presupuesto estamos trabajando con el presupuesto 2019 del gobierno anterior que fue aprobado en el 2018 así que estábamos esperando que se tener un horizonte establecido de lo que significa el desarrollo presupuestario durante este año para insistir con el FONDEF yo sigo pensando que es una alternativa más que válida y que digo más que es independientemente del monto que allí se termine incorporando lo que necesitan las Fuerzas Armadas para tener un equipamiento en el tiempo es un horizonte de tiempo de tener ingresos que los va a tener durante todos los años entonces me parece que eso es absolutamente necesario tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta y obviamente que lo voy a seguir impulsando como lo impulsé como diputado como ministro yo creo cuando se cruzan esas matrices que decía anteriormente equipamiento de la fuerza industria industria de la defensa desarrollo científico y tecnológico cuando se cruzan esos vectores la resultante es claramente positiva y sin ninguna duda allí tenemos que pensarnos digo algunas cosas esta pandemia nos tiene que dejar nos tiene que dejar claro tenemos una fábrica una fábrica importante de de respiradores y podríamos hacer un sector privado que la está fabricando y que que está abasteciendo a la Argentina pero podríamos teniendo un desarrollo industrial poder abarcar diferentes aspectos un defensor del desarrollo industrial y dentro de eso de lo que significa de la industria para la defensa la diputada Martínez me preguntaba el criterio de prioridades vuelvo a decir no define no define el ministerio de defensa solamente aconseja en todo caso si me dicen tiene que volar a Cusco lo que digo es miren el aterrizaje en Cusco es complejo para un avión como el Hércules porque el techo de nubes es un techo que está abajo y entonces me complejiza prefiero ir a Lima prefiero ir a Arequipa pero los que me terminan decidiendo a dónde tenemos que ir son los ministerios los ministerios respectivos lo mismo en el caso de desarrollo social entiendo que cuando un intendente de la provincia de Buenos Aires o el gobernador de la provincia de Buenos Aires le dice al ministro de desarrollo social necesitamos fortalecer en tal lugar pueden ir las fuerzas armadas bueno eso es lo que nosotros terminamos decidiendo después vemos con qué capacidades podemos ir de qué manera se pueden hacer mejor las cosas pero no decido ir yo a la matanza o ir nosotros a Quilmes sino que vamos en función del requerimiento en las provincias del interior al requerimiento del gobierno provincial y al requerimiento del intendente y obviamente siempre en consulta con la conducción política del ministerio que somos nosotros y con la y obviamente con las capacidades que tengan que tengan la fuerza digamos en cada uno de esos lugares comparto absolutamente sobre el rol de la mujer en las fuerzas armadas lo digo desde hace muchísimo tiempo el gran cambio cultural que han tenido las fuerzas armadas en democracia ha sido la incorporación de las mujeres estamos prestándole muchísima atención a todo lo que significa a todo lo que significa el rol de la mujer en los cuerpos de comando usted sabe que el proceso de incorporación a las fuerzas fue primero las mujeres incorporaron los cuerpos de profesionales abogadas médicas enfermeras recién últimamente se abrieron las posibilidades de los cuerpos de comando tenemos distintas proporciones en el ejército creo que el 12 el 13% bajó desde el 2013 cuando yo estuve en la fuerza aérea y en la armada argentina en general proporciones un poco más altas 17, 18, 19% más mujeres en el cuadro de suboficiales que en el cuadro de oficiales los aspirantes los aspirantes por ejemplo en la armada argentina casi el 50% son mujeres suboficiales en oficiales cambia cambia un poco pero pero la realidad es que estamos es que estamos muy preocupados en muy preocupados y ocupados en ese tema tenemos una dirección de una dirección de género en el en el ministerio tenemos una mesa de género hicimos un hermoso acto este 8 de marzo antes de meternos del todo con la cuestión COVID fueron días anteriores hicimos un hermoso un hermoso acto y armamos por primera vez una banda en realidad no es una banda sino que es una orquesta integrada integrada por el 100% por mujeres militares casi 93 94 mujeres militares de toda la fuerza y fueron las que actuaron ese día teníamos previsto un concierto en el en el en el CSK bueno hasta por ahora mientras esté el COVID suspendido tenemos una una línea una atención especial en el caso de violencia de género por esta cuestión del COVID con tres teléfonos del ejército de la armada y de la fuerza aérea que están disponibles para todo el personal para todo para todo el personal militar y y obviamente también para todas aquellas mujeres que estén en pareja con un personal militar y que estén siguiendo la cuarentena en todo caso estamos trabajando fuertemente con con ese en ese sentido y me parece que me quedó bueno Germán nada más agradecerle agradecerle las las palabras ah bueno y las políticas a futuro de la pandemia tenemos una hipótesis esa hipótesis está está muy puesta en cómo cómo evoluciona cómo evoluciona la cantidad de casos en en la en la esa hipótesis incluye desplazamiento de personal desplazamiento de aquellos personal de personal militar que pudiese hoy estar en una zona en donde hay hay menos casos y hay menos circulación del virus y que se necesite y que se necesite por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario y estamos tenemos preparado el lugar de alojamiento de ese personal y el desplazamiento y el desplazamiento en el caso de que sea en el caso de que sea necesario pero lo estamos mirando desde ese punto de vista de lo que significa la circulación de del virus donde se está donde se está dando bueno me parece que que he correspondido a todos muchísimas gracias presidente muchísimas gracias vicepresidente de la comisión diputado Germán Martínez muchísimas gracias a todos los diputados que se estuvieron participando y al presidente de la cámara que me dio esta posibilidad gracias ministro la totalidad de la documentación está a disposición de ustedes y así la y así la necesitan cuando cuando la necesiten no hay ningún tipo de problema les dije en un momento que que todos los días a las nueve de la mañana nos reunimos aquí en este mismo lugar con el con los jefes de las fuerzas y los jefes de la y los y el resto de los funcionarios del ministerio si algún diputado quiere participar de alguna de esas reuniones si usted presidente de la comisión quiere participar está invitado a hacerlo cuando cuando quiera con reuniones de trabajo a veces duran 15 minutos a veces duran 45 50 minutos a veces discutimos temas que son estratégicos y a veces discutimos temas que son coyunturales como todo mecanismo de esas características si quieren participar en alguna de las operaciones de despliegue que están haciendo las fuerzas armadas solamente tienen que comunicármelo y habrá un personal del ministerio si no puedo yo ir a algún funcionario del ministerio acompañarlos en el despliegue que se está realizando o simplemente el personal militar que esté allí estará a disposición de ustedes para responder cada una de las preguntas que ustedes tengan o cada una de las inquietudes así que nada más muchas gracias muchas gracias señor ministro muchas gracias señor ministro quedamos a disposición